Aquí mi gente, en la exhibición de dinosaurios Venlo por aquí, venlo por aquí Ay, aquí están estos dos alborotados Dinosaurio, ve llame Dinosaurio, ¿qué? ¿Se mueve? Pero yo no lo vi moverse Yo no lo vi moverse Ese es un estegosaurio Escucha como hace, uy No se mueve Mira, se movió, Dios se movió Dios se movió Estihimoloch Mira, Kelly, mira este por acá Wow, mira cómo se mueve, mira cómo se mueve No puede Dios se, mira ese Kelly, mira ese cómo se mueve Mira este, Kelly, cómo se mueve, qué lindo Ahí hay otro más Mira este, mira este Están mis hijos gozando Mira, mira, ahí están ellos Ahí están ellos Están locos por venir Este es un triceratón Vamos a seguirlo para poderlo grabar todo Wow, qué lindo Dios se, tócalo Dios se, tócalo Tócalo Tócalo, Dios se Tócalo Mira, mira el ojo, Dios se, cómo mueve el ojo Qué bonito Dios se, mira este aquí Bringen pa' acá Bringen pa' acá Bringen pa' acá No, mira este Kelly, Kelly, mira este Yo sé Yo sé, mira este aquí Dile hola Uy, ya, hace como si fuera una vaca Es este Mira que hay otro Mira Qué bonito ¿Cómo se llama ese Ray Saler? Yo sé por aquí Yo sé Yo sé cómo se llama ese ¿Cómo? Este grosor A ver si se pudieran bajar a tirar esas fotos como de ellos Yo sé, mira este de aquí Mira, yo sé La niña te va a enseñar un huevito 20 por acá Sí, pero ponte la mascarilla Ponte la mascarilla Tiene que poner el otro lado para que la niña te sube el huevito Mira, lo tiene la niña Uf, ya, ya, lo tiene la niña Es un huevo Mira, Dios se, mira el huevito Mira, Dios se, mira el huevito Mira el huevito Dinosaurio Dinosaurio, huevo dinosaurio Hola 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 ¡Miren! 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 ¡Miren a la guagua! ¡Un velocirrestro, Joseph! ¡Vete, una guina para el tren! ¡Miren! ¿Ya pasó la gallina al palo? ¡Miren! ¿Ten una gallina al palo frente al carro? ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! Ahí están operando uno Ahí están operando un dinosaurio ¿Y este cuál es? ¡Miren! ¡Este es! ¡Miren! ¡Miren! ¡Me da miedo estar aquí! ¡Yo sé! ¿No te da miedo? ¡No! ¡No tengo miedo! ¡No te da miedo! ¡Ah! ¡No se ve! ¡Yo sé! ¡Mira aquel que es grande! ¡Miren! ¡Este es Cosaurio! ¡Este es Cosaurio! ¿Y este cuál es? ¿Cuál es este? ¡Este es Mocotaurio! ¡Mocotaurio! ¡No! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá aquel que es Mocotaurio! ¡Mirá! ¡Mirá aquel que está, despido mucho! Ahí, ahí, espérate Mira la cola ¿Cuál está trepando? Kelly, llame a esa señora Dile, señora, señora, dame pan Dile, señora ¿Qué es eso? ¿Un T-Rex? Dale ¡Mamá! ¿Qué es eso? ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué sabe? ¿Por ahí no dice el nombre? No, este no tiene el nombre ¡Bonito! ¡No se mueve! ¡Jonse, tócalo! ¡Tócalo! ¿Qué es eso? Tócalo, tócalo Tócalo, quítale la mano ¡No! Bebe, tócalo, yo sé Tócalo papi, tócalo 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 Muévete Muévete Muévete, loco Dale Ay, pero si esto no está ni grabando ni haciendo nada El Carnotaurus Ay, mira, ese es el que te toca Carnotaurus, yo sé, tócalo Ay, ay, yo sé Tócalo Tócalo papi No lo quieren tocar Está grande Está grande Está grande Ay, qué gracia Mira, ellos se están moviendo Mira, mira Mira, son bebés Mira 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 Estos están montando caballitos, miren Mira Mira Oh, tío Qué seguro Oh, tío Oh, tío Oh, tío 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 No, tío Me voy a decir Bueno, aquí está uns como con el chile A veces es grabarlo, chile No me aguanto bien ¿Tío? ¿Tío? Hermano ¿Tío? ¿Tío? ¡Tócalo! 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 Mira, se parece Ismael, sin pelo ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¿Dónde? ¡Eso! ¡¿Qué es eso?! ¡Ay! ¡Esto es un travieso! ¡Estos destrozaron todo ahí! ¡Ah! ¡Se están comiendo uno! ¡Mira, Jose! ¡Mira! ¡Se están comiendo ahí! ¡Se están comiendo, Jose! ¡Mira, mira! ¿Y los velociraptos? Los velociraptos, sí ¿Y estos de acá son? Los velociraptos, ¡Gracias! ¡ bor喂! ¡Viva! este es un Consognathus Diloposaurus mira si esta a tres para arriba el carro este es más grande de todo este es el Rex, mira el Rex 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 se lo disfrutan yo se, bájate y tócalo veis tócalo yo se te gustan te gustaron yo a ver que es eso vamos para ver cual es ese este es un Mocosaurio como se llama ese Dios sigo el Rex el Rex es el Señor Gracias por ver el video. 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 Gracias.